¡Ahh! ¡Ahh! ¡Lo logró! ¡Bala, bala, bala! ¡Hola! ¡Oh sí! ¡Claro, claro! ¡Ya no! ¡Pausa, pausa, pausa, pausa! ¡ Vamos a tocar la foto, que no va a tocar! ¡No, no voy a subir las patas! ¡No lo voy a tocar! ¡No lo toques, no lo toques! ¡A las dos vemos! ¿De quién es la de ella? De ninguno. ¡De ninguno! ¡San Primo! ¡Ah Pe! Si hubiera dicho vos, ya la perdiste Va a decir ella, no, mi novio no anda aquí ahorita Ah, diablo ¿Yo estoy soltero? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? Usted se mira 19 Sí, verdad son gemelos, un día me equivoco Y las pestañas también No papi, un día me equivoco don Johnny ¿Y por qué esos gemelos, son gemelos o son mellizos? Mellizos Gemelos Y tiene como esa de los gemelos que pueden hablar hasta la misma vez Pensar a la misma vez y sentir lo mismo Sí, presentimos ¿Quién es gemelo? Oh, es gemelo, ah ¿Algún ejemplo? Quiero ver si con pelo te mira a mí igual que él ¿Con peluca? ¿Se parece? Ah, es que ella tiene las cejas recortadas Ah, sí, yo ni la estaba ya con mi ex Si no, así fueran sus cejas, sí, sí, sería Vaya, ve que si ya se las quitaré como nosotros ¿Vale? ¿La magia, si se llena las mías, por qué es igual que la deuda? No, pero tampoco Sí, son feyas, pero no, las tuyas son feyas, digo Las de él no, porque están formaditas, ve Tengo una pregunta Sí, claro, claro, claro Sí, sí, yo la vi Ah, a eso le iba a preguntar ¿Qué es eso? Se la hizo Pero no le sirve para... ¿Diablo, diablo, qué dices? Cuñado, cuñado Cuñado, cuñado Cuñado, cuñado Ah, eso viene Ah, eso viene ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se la hizo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, si te va a andar diciendo Ey, ¿por qué no te la llevas de regreso? Mira, mira Lo que dice Lo que dice es que en TikTok Salen varias escenas Donde se equivoca el hombre Con el gemelo Y dice él que sí Equivoqué con vos Es que así es mejor Ella mira un dólar tiene el teléfono ¿Qué? 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 ¿Vaya? Se aparece el teléfono Bueno Gracias 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 Adiós, guapa ¿No está bien? ¿La Ivana? ¿La Ivana? ¿Ese lugar? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ay, chico Aquí estaba No, pero se puede acercar ¿No se puede acercar? ¿Se puede acercar? ¿A sus lugares? No, a sus lugares Pero lo que no van ¿Quién topó? ¿Quién topó? Yo topé Ah, ok ¡Era nervio! ¡Qué nervio! ¡Ay, qué nervio! ¡Ey! Aquí está el perro Aquí está el perro Yo nunca he hecho esto ¡Vame, normita! ¡Como yo nunca he hecho esto! ¡Ya, el sapo la va a regar! ¡Era te va a regar! ¡Va, el sapo! ¡Va, el sapo! ¡No, no, no! ¡El sapo va a regar! ¡Va, el sapo va a regar! ¡Va, el sapo va a regar! La norma como acá tiene que subirse la tarima No alcanza No, ya, 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 ya Que yo jamás he hecho esto Pero... ¡Dale, por qué jamás! Mira, hay una que hasta tiene reto ¡Apuesta! ¡Ay, müefe! ¡Un azotero! ¡Ah, mi nombre! ¡Es mejor que he hecho esto Y tú te llamas! ¡Hayuna mejor que llegue esto A esta la ginga y is to Es que este es la mar gosa ¡Oh, mar! ¡ eş esta es�ick, bro! ¡Es así que para que veas que en la norma! ¡Era es igual a la norma! Es igual a la norma ¡V son una namon o mire! ¡Ve! Con una mano y un dedito ¡Ay! ¿Qué está acostumbrado a usar el dedo? ¡ notice que hace el dedo me voy a buscar su y no es necesario completarla y la regal la regla porque yo sepa no es necesaria porque se desnivela si se compran y así lo venden ya está uno saltado de si ya está bueno que está afuera casi y a mí me va a tocar quizá botarlo también hay gormelo vaya ya no puedes tocar para ponerle a tocar con esta mano ya no a la una a la una y a las tres es que tenía que ponerla en la posición donde hiciera el equilibrio esto se llama esto se llama el punto de equilibrio centro de equilibrio lo que tiene que buscar uno que era de aquí que me den a la pupusas y que se ganó vamos a tener una promoción entrada gratis y de joana vea el diseño de esto porque vamos a hacer una ruleta con retos así desde cómo se va la estructura y todo no que te vas a aguantar las dos horas para ir al baño cuando yo te dije había tiempo para ella o sea según ella pues vaya cuando yo te dije anda con la nadie le ahorita que era tiempo después porque no aprovecha el tiempo y en dos minutos punto de nuevo pues voy empezando voy empezando voy empezando no 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 dentro de equilibrio es necesario buena posición busque más abajo de la banda me lo amé lo amé lo amé lo que está que no está la que vamos tocando esta estaba tocando para sacar esta va a creer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Bessie Sarayvi! ¡Ay, Bessie! ¡Ay, Bessie! ¡Ay, Bessie! ¡Esta está maliante! Toda mi salación que en Julio la bote Salación para Julio ¡Hazle así, Julio! ¡Pégale duro! ¡Pero no va a sacar otra! ¡Esa está fácil! Falta que la ponga, falta que la ponga ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Aquí está Lomero! ¡La Norma haya jugado esto! ¡La Norma haya jugado esto! ¡Para que sí! ¡Para que sí! ¡Para que sí! ¡La Norma haya jugado esto! Fíjate que ahí en la casa Yo jugaba con mi compañera Pero ya hacían un solo así En la casa, en la casa No me acuerdo a quién le había andado El bichito le había andado un yenga Y yo le iba a llevar para jugar ahí Pero nunca me lleveremos un yenga ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Esto tiene que estar concentrado! ¡Ay, sapos! ¡Ay, ay! Falta, falta, falta ¡Ya le cayó! ¡Ya le cayó! Sí, hombre, con esta madera facilita Solo se cortan todas las piezas del mismo tamaño ¡Ahhh! 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 ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Ah, esto está bueno! ¡Ah! ¡Ustedes quieren jugar! ¿Quién lo juegas? ¿Quién lo juegamos? Está mirando y no me toques ¡Mirame! ¡Le doy mi turno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero, espérame, espérame! Le vamos a aplicar las reglas Y la bota parranda Si le cae a ustedes ¡Pero! ¡Pero! ¡Dale! ¡No! ¡Voy así, dice! ¡Desped el lugar! ¡No! ¡Es más! ¡Difícil, miren! ¡Ahhh! ¡Es que cabalen uno solo! Está de cindurando ¡Busque! ¡Busque! Esta no en dos, una está de abajo ¡Ya vio! ¡Dale, dale! ¡Dale! ya se arrepintió ya le tocó a la llana a la llana difícil cuando ponerla cuando ponerla cuando poner el peso solo es uno el que está teniendo Ahora va, quién va, quién va, quién va Espérame, 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 te lloro